Buenas para todos, hola para todos. En primer lugar, quiero agradecer a todas las personas que se van conectando, a todas las personas que han estado al tanto de toda la situación que se está llevando a cabo por parte de la seguridad del Estado, que es, pues, una vez más, quitarnos la tranquilidad a nosotros y tener nosotros que soportar todo este tipo de situaciones. Les pido a las personas que se vayan conectando, de verdad, mil gracias por todo el apoyo. En el día de hoy, como ya dijimos en una directa, pues, supimos por medio de mi papá, que fue al campamento El Soler a ver a Andy, a llevarle algunas pertenencias para Andy. Pues, supimos de que no estaba allí. De una forma muy ambigua nos dijo un jefe de allí que mi hermano había sido trasladado para otro centro, cuyo no nos dieron explicación para qué lugar era, ni nada por el estilo. Después, nosotros nos quedamos súper preocupados. A pesar de todo esto, intentamos, antes que nada, para que después no digan de que nosotros, que si las redes. Antes de nada, desde el minuto cero, intentamos comunicarnos con los jefes, con los que mi mamá tenía algún contacto guardado o algo, para saber más sobre mi hermano, para saber algo de mi hermano, para que nos explicaran cuál era su situación, por qué no estaba en el campamento donde debería estar. Una vez más, mi hermano fue trasladado, sin informarnos a la familia, una vez más. Una vez, en una ocasión, ya lo vimos por desaparecido, esta es la segunda ocasión que pasa. Nosotros, a pesar de la lluvia, a pesar de todo lo que, el mal tiempo que estaba pasando, gracias a Dios pudimos encontrar la manera y fuimos hacia el Yabú, el campamento donde radica la jefatura de todo el resto de los campamentos de trabajo forzado con internamiento. Y pues allí, fuimos allí, realmente nos metimos un buen tiempo a la parte de afuera porque no nos atendían. Al cabo de la hora aproximadamente de estar allí, nos atendieron. Nos atendió a mí y a mi mamá, realmente solo dijeron que iban a atender a los padres de Andy. Al final, terminaron atendiéndome a mí y a mi mamá. Y nos dijeron de que, bueno, supuestamente nos dieron la explicación de por qué Andy fue trasladado. Ellos nos dieron la seguridad de que Andy está allí, pero a ellos no se les puede creer. Yo no confío en nadie, que no sea mi hermano, que no sea parte de mi familia. No confío en nadie, que venga, que trabaje para la dictadura de Cuba. Entonces, ellos nos dijeron de que Andy fue trasladado porque le había subido mucho la presión tras una discusión que había tenido con una persona allí, que le había subido mucho la presión. Y entonces, había sido trasladado para otro campamento, en este caso el Yabú. Ya que ahí radica la jefatura y de que hay una enfermería y que ahí podía ser atendido, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros pedimos de favor ver a Andy, pedimos ver una prueba de que Andy estaba allí. Nos dijeron de que eso no iba a ser posible, de que eso no lo iban a permitir. Pero a pesar de esto, nos dijeron de que sí, de que ellos daban su palabra, palabra en la que no confío, palabra en la que ningún miembro de mi familia confía. Pero de que la muestra de esto, iba a ser la llamada que me haría mi hermano mañana, en el día de mañana, que le tocó una llamada telefónica. Pues entonces mi hermano me iba a llamar y que ya podía ver de que él estaba bien, que me iba a poder comentar todo lo que había pasado. Una vez más, mi familia está siendo víctima por parte de toda esta maniobra represiva en contra de nosotros, injustamente, injustamente, ya que mi hermano en primer lugar no debería estar preso. Mi hermano en primer lugar no debería haber pasado por nada, por ninguna de las cosas que está pasando en este momento. Él está siendo amenazado en que puede ser revocado, en que puede volver a la prisión, en que el tribunal puede cambiar la medida cautelar y de que puede llevar años más en prisión, etcétera. En este momento, nuevamente, también mi familia está, Pedro y Jonathan están respondiendo a un proceso que aún continúa abierto injustamente, aún sin mostrar pruebas evidentes de lo que supuestamente es el delito que ellos tienen en contra de nosotros. De verdad, gracias a todas las personas que han estado al tanto, hasta que mi hermano no me llame, hasta que yo no hable con mi hermano o un miembro de mi familia no hable con mi hermano, pues entonces mi hermano para nosotros está desaparecido, y pues entonces para nosotros pues sigue estando incomunicado y todo lo que se pueda decir, porque mi hermano debería estar tranquilo. En primer lugar, debería estar libre y no lo está. Entonces, ya que está en un lugar así, pues tampoco tiene la tranquilidad de que aún allá adentro, de que él sepa, esté pendiente de que él puede ser trasladado y que la familia no está siendo informada. Entonces, quería decir esto de verdad, gracias a todas las personas que se han conectado y que realmente han estado al tanto en toda esta situación, esto continúa, a pesar de los rumores que hayan por ahí de que si nos vamos, de que si no, de que toda la patraña y toda la maniobra que por parte de la seguridad del Estado ha intentado desacreditarnos, nosotros continuamos y mi hermano sigue estando preso y nosotros vamos a seguir denunciando cada una de las cosas que suceden con él, cada una de las amenazas, cada una de las represiones, cada una del repudio que cometen en contra de nosotros, pues lo seguiremos denunciando. Así que nada, de verdad, gracias a todas las personas que se han conectado y que han estado al tanto. Esto continúa y hasta que yo no tenga una prueba de mi hermano, de que está bien, pues entonces nosotros seguiremos preocupados y estando al tanto de todo esto, informando obviamente en las redes sociales que es lo único que nos queda a mano para exponer todos estos abusos, esta represión en contra de nosotros y demás. Así que nada, gracias a todos y patria y vida y libertad para mi hermano. Gracias.